Ampliará las actividades en las que se imparte el castellano bajo el término Aulas sin paredes, mediante el cual las clases podrán impartirse en cualquier punto de la región y por cualquier persona. Entre las principales novedades están los cursos para profesionales extranjeros que podrán estudiar el español de su ámbito a la vez que estudien en nuestra comunidad. Pensemos en lo que puede ser un experto en cardiología de Boston, que tiene que tratar en Boston y tiene por ello interés en aprender español, tiene que tratar personas de habla hispana. Lo que nosotros le vamos a ofrecer es algo tan singular como un curso en el que va a aprender español, no sólo en comillas, en cursos específicos, en jornadas intensivas, sino que luego va a convivir con un colega. Y esta misma filosofía se aplica a todo tipo de actividades, familiares, culturales o deportivas, entre otras. Ahora, un visitante que venga a Cantabria podrá aprender español a la vez que visita, por ejemplo, la Cueva del Soplao, o se realizarán cursos para jugadores de golf extranjeros. La base de este programa es la implicación de toda la región. Tengan también como agentes, como participantes, como elementos de apoyo la realidad que es Cantabria. Sus pueblos, sus instituciones, sus industrias, sus comercios, todos ellos, a través de este Aula Sin Paredes, van a tener una participación en las distintas actividades con diferente intensidad, pero en todas ellas queremos que Cantabria como región esté presente. Lo que aún no conocemos es el nombre del futuro director de la Fundación Comillas, que se va a dar a conocer en la reunión que se va a mantener el próximo martes.